Buenas, nosotros somos de la iglesia bendita de Indio y andamos regalando víveres para las familias pero realmente queremos invitarle para que vaya los víveres a esa dirección y pueda agarrar víveres pero un poco más cantidad para criaturas o para la misma clase se le damos esto y le invitamos también para poder aprender lo que es de Dios a ver si nos visita pronto y la vamos a recibir que pase buenas tardes y que Dios lo bendiga